No me han bajado mi regla, ya me hice la prueba de embarazo en orina o en sangre y es negativa. ¿Por qué no me baja la regla? Este es un problema frecuente que vamos a encontrar en muchas mujeres. Y el día de hoy te vamos a explicar en qué consiste y por qué puede suceder esto. Empezamos por definir la diferencia entre un retraso menstrual y una amenorrea. O sea, un retraso menstrual se considera después de 7 días de la fecha que se espera de la menstruación en una paciente regular. Una vez que se exceden esos 7 días, consideramos que estamos ante un retraso de la menstruación. Cuando tenemos 3 meses o 90 días en donde no viene la regla, entonces hablamos de una amenorrea. Y tenemos dos tipos de amenorreas. La amenorrea primaria, que es la que ocurre cuando la mujer no ha tenido su primera menstruación, que se llama menarca. Y la amenorrea secundaria, que es la que se presenta una vez que la mujer ya tuvo su primera menstruación y en cualquiera de las subsecuentes ya no la presenta después de 3 meses de haber esperado la regla. En el caso de la amenorrea secundaria o los retrasos que vienen de manera secundaria en las mujeres, la causa más común o lo que siempre pensamos es, puede que esté embarazada. Sobre todo si la mujer ya tiene una vida sexual regular y si no usa algún método de planificación familiar. Sin embargo, encontramos que muchas mujeres se hacen sus pruebas de embarazo en orina o en sangre y sale negativo. Entonces, ¿a qué se puede deber este problema? Tenemos tres partes importantes al momento de hablar del ciclo ovárico. Y ya hemos hablado acerca del hipotálamo, la hipófisis y el ovario. Es un circuito que está interconectado y que cualquier problema que se presente desde el hipotálamo, hipófisis o el ovario nos pueden repercutir en una falta de la menstruación. Esto puede ser fisiológico, puede ser patológico o puede ser hiatrogénico al momento de administrar algunos medicamentos. Lo más usual que podemos encontrar cuando falta la regla y no hay un embarazo es que la mujer no está ovulando. O sea que hay una parte en ese sistema que está ocasionando que los folículos que se tienen que desarrollar para que haya un óvulo maduro y que salga fuera del ovario no se está dando y por lo tanto no está ovulando y eso es una señal de retroalimentación a nivel cerebral en donde no nos desencadena el estímulo para que venga el cese de las hormonas y tengamos la menstruación como tal. A nivel ovario, ¿qué podemos encontrar? El síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué otro problema? Los folículos residuales en donde no hubo el aporte adecuado de las hormonas para que ese folículo tuviera su ruptura y por lo tanto se ovulara. Tenemos un folículo que está rezagado, que está crecido y algunos le llaman quistes funcionales. Tenemos también los casos donde ya hay un tumor ovárico que bien puede ser de contenido líquido, se le llama quiste o de contenido sólido donde ya propiamente tenemos un tumor. A nivel glandular tenemos por un lado la hipófisis, por otro lado tenemos la tiroides y por otro lado tenemos la glándula suprarrenal. En el caso de la tiroides podemos tener problemas sobre todo de tipo hipotiroidismo, en donde se relaciona con el cese de la menstruación. A nivel de la hipófisis, la hiperprolactinemia, que estos niveles altos de prolactina nos inhiben también el ciclo buratorio y encontramos falta de la menstruación. Y con menos frecuencia, algunos problemas en la glándula suprarrenal, en donde también nos ocasiona la falta de la menstruación. En estos casos también encontramos que las mujeres tienen un aumento en su vello corporal, que se le llama hirsutismo. Y finalmente tenemos las de origen hipotalámico, en donde bien puede ser por una lesión propiamente a nivel central, puede ser alguna contusión, algún problema después de algún accidente automovilístico, puede ser también por el ejercicio extenuante, la pérdida de peso en un corto tiempo o viceversa, la ganancia de peso en poco tiempo, así como el estrés de manera constante y en niveles altos. Así que si estás pasando por este problema, es indispensable que acudas con tu ginecólogo para que se te haga una revisión integral y podamos llegar al diagnóstico oportuno. Esperamos que te haya servido la información. Regálanos un like, déjanos tus comentarios, suscríbete y te damos las gracias porque ya estamos muy cerca de llegar a un millón de reproducciones. Esto es gracias a todos ustedes, les agradecemos de todo corazón de parte de Ginecopsetricia Virtual. Saludos.